Y hace unos días conocíamos la noticia del fallecimiento de Fernando Álvarez de Miranda, quien fuera defensor del pueblo y primer presidente del Congreso de la Democracia, nos dejaba a los 92 años de edad. Un hombre de fe al que la Fundación Crónica Blanca ha querido rendir un pequeño homenaje a través de este vídeo. Con estas imágenes les dejamos hasta la semana que viene. Yo asistí, estaba en la iglesia cuando el cardenal pronunció esa humilidad y sinceramente me conmovió profundamente. Se iniciaba una nueva etapa, que era verdad que lo que habíamos pensado que podía ser difícil, porque en definitiva el general Franco nos había hecho creer que esa monarquía que se instauraba, no se restauraba, era la monarquía del 18 de julio. Es decir, la monarquía que todavía se fundamentaba en lo que había sido la guerra civil y en la entrevencedores y vencidos. Y en aquel momento el cardenal Tarancón trastocó por completo ese concepto de la monarquía y le hizo ver al rey Juan Carlos que tenía que ser la iglesia de la reconciliación. Yo salí de aquella humilidad entusiasmado. La iglesia católica en España supo perfectamente adaptarse a esa línea que significó el cambio tan importante del concilio Vaticano II y que todo eso nos ayudó de una manera trascendental a que la transición se pudiera hacer bien. Desde la política había gentes muy valiosas, como estaba el propio Landerino La Villa, como estaba Marcelino Oreja. Significó un paso trascendental, el que se hiciera aquella figura de Tácito y de que muchos católicos de alrededor de Tácito pudieran contribuir a cambiar ese espíritu. Los laicos puedan aportar a todo ese espíritu de defensa de los valores que significan el cristianismo algo que quizás haya quedado de alguna manera en entredicho por los problemas y las contiendas y ambiciones políticas de esa moralidad en la gestión de los asuntos públicos y acabar con esos rasgos de corrupción que tanto, pues en fin, yo creo que empañan la imagen de la acción política. Yo creo que es en ese sentido en el que debemos de trabajar y en el que se puede pedir a la laicidad que tenga una presencia efectivamente activa en la vida española. La figura del Papa Francisco ha significado para los creyentes, pero también para los no creyentes, en general para todo el mundo, una especie de renovación y actualización de muchos de los aspectos que quizás se iban dejando adormecer en la conciencia de la humanidad. La Iglesia realmente está en estos momentos teniendo una especie de relanzamiento y una renovación que es necesaria para todos. El Papa Francisco ha sido y sigue siendo en estos momentos una alegría y una esperanza para muchos de estos hombres y de estas mujeres que confían en esa Iglesia. A mí en este momento más me anima precisamente la figura del Papa Francisco es que es el Papa del amor y el Papa de los pobres.